Otra vez Cano, Cano que va, la metió para la RALDE, para Cano, apunta Cano, Cano, juega de primera para Sanzote, de primera para Jordán ¡Gooooooool! De San Martín señores, y llegó a los 33, estaba jugando mejor El equipo de Demuner, San Martín comienza a ganar el partido, aquí en Madrid, le gana por un tanto, contra cero Al Dempere, le pasa a la RALDE, Sanzote, tocaron de primera, viene Tino, tocó de primera para la RALDE, viene por adentro Cano, Jordán, la RALDE, centro para Cano ¡Gooooool! 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 Ganazo de San Martín, a los 19, un toque, tiqui taca, tiqui taca, tiqui taca, Cano adentro Tremendo gol señores, San Martín 2, el Deportivo Madrid en 0 Todo lo inició Tino Costa, continuó la jugada con Sanzote, Jordán en el centro, y la definición de Cano es muy buena En el equipo local, a ver, este es Marinucci, centro pasado, Gonzalo lo llega ¡Gooooool! 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 El Deportivo Madrid, Mancilla llegó por arriba, sigue el grandote, metió ese testazo para poner el descuento, estamos 2 a 1 ¡Gooooool! Half morro!